Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí tenemos a nuestro invitado Como es Don Rubén Arriola De consultoría de Gestora del Consumidor Pues nos viene a hablar un poco Sobre las publicidades Engañosas y también esas recomendaciones Cuando vamos por la calle Sobre todo cuando hay muchas Festividades, vemos Todo lo que son estas publicidades Que hay que tener, digamos Un poco de cuidado para evitar Como dicen, ser estafados Buenos días Don Rubén Buenos días Darlene y alegre porque viene el día de las madres Y después viene el día del padre Así es, también hay todas esas publicidades Hay que tener mucho cuidado Con todas estas publicidades Según la ley 842 Ley de protección de las personas consumidoras Dice que en el Artículo 30 Es prohibido la publicidad engañosa Vamos a hablar de sentido común Para que la gente lo pueda entender ¿Qué significa una publicidad engañosa? Que si a usted le ofrecieron Un producto, sea de bienes Y servicios O promociones De alimento Tiene que cotejar Conforme a lo que está En el voucher de promoción Y conforme a lo que le están facturando Si no le están facturando Lo que ellos están prometiendo Aquí en estas promociones Usted acude a esta ley 842 Donde la gente se puede ir a quejar Ya sea en compañía de nosotros O se puede ir también en compañía Solo A la DIPRODEP La publicidad engañosa Es aquella que no es Cotejable con las promociones Actuales en la tienda De diferentes modalidades Bienes y servicios Servicios Generales Y esto evita también De que las personas Caigan en estos problemas Porque si le dicen Que el televisor Que usted sacó Para el día de la madre Es marca Samsung Un ejemplo Y su duración Es de 5 años Pero a los 6 meses Se le dañó Es una publicidad engañosa Vamos también a hablar De aquellos lugares De servicio Cuando le ofrecen Un servicio de comida Ya sea a un restaurante Y le dicen Que el precio es de tanto Y la calidad de la comida Es de tanto Tiene que usted fijarse Porque si no es igual A lo que usted está adquiriendo Es una publicidad engañosa Ahora en este caso También Don Rubén La mayoría De estos tipos de problemas Se dan normalmente Digamos Como en los mercados Que tanto la población Digamos que visita estos lugares Debe de estar consciente A lo que está participando A lo que pueda pasar Digamos en este caso Que tal vez De encontrar a alguien En la calle Mire le ofrezco tanto Por tal cosa Hay que tener mucho cuidado Especialmente En los mercados populares No es que no se pueda comprar En los mercados populares Se puede comprar Electrodomésticos Inclusive Se salen mejor Que en las tiendas Pero si Hay que tener mucho cuidado Con las promociones Que se dan Para esta fecha Que son tan especiales Como el día de la madre Día del padre Y el día del niño Que también En junio Se celebra el día del niño Que es el primero de junio Entonces hay que tener Mucho cuidado Con estos aparatos Electrodomésticos Sobre todo Tiene que ver Con la garantía Tiene que ver Con la calidad del aparato Y la eficiencia del aparato Si el Bauche dice Que es ahorrativo Usted tiene que revisar Que el aparato Que está comprando Tiene el escudo De ahorrativo O la simbología Que viene En la parte de atrás De los aparatos Electrodomésticos En la parte frontal De colorcito amarillo Con una seña De energía eléctrica Eso significa Y tiene que estar Grabado No puesto Tiene que ponerse Grabado Donde usted ya Tiene una garantía De que ese aparato Inverte También hay que tener Mucho cuidado Con las promociones Que te ofrecen Algunos bares O restaurantes Llevar Tiene a mamá Y dos más Hay que tener Mucho cuidado Si esa promoción Te cubre Y si realmente Lo que está En el banner O el que está En el voucher Concibe con la promoción Que te están ofreciendo En el momento Ahora Digamos Que beneficio Puede tener En el caso De la persona Que haya sido Víctima de engaño Independientemente De lo que sea ¿Cuáles son Esos beneficios O derechos Que tiene Si puede reclamar Que es lo que debe De hacer En este caso Tiene que hacer Una carta Con el nombre De el establecimiento La orden Que lo atendieron Si un electrodoméstico Llevar la marca Electrodoméstico Que le vendieron Que le vendieron La factura La fotocopia Fotocopia De cédula De la persona Y una copia De la carta Donde la reciban Y le sellen La documentación La DIPRODET Tiene más o menos Siete días Para pronunciarse En ese particular Con respecto A la ley 842 Hay que tener Mucho cuidado También Con estas ofertas De rifas De pronto Que se dan En estos centros Comerciales Hay que ver Que esa rifa Sea real Que no sea Una rifa De mentira Si no Es una rifa Confiable No se apunte Por favor Usuario O consumidor Y también Hay que tener Mucho Pero mucho Cuidado Con la propina La propina Según la ley 842 Debe de ser Sugerida No es obligatoria Para este tiempo Se llenan Los restaurantes Con las mamás Con las tías Con las agüesas Y te dicen Que la propina Incluida En la factura La ley Está reglamentada Y la propina Debe ser Sugerida Como mandato De la ley 842 No es obligación Que te la pongan En la factura De consumo Si usted Se siente agradecido Que el Mesero O la mesera Lo atendió Muy bien Usted le da la propina A la persona Que lo atendió No debe De estar incluida En la factura De consumo Y si le sale En la factura De consumo Usted Pide Cordialmente Que se la quiten De la factura De consumo Es lo que dice La ley Ahora en el caso Digamos De esas promociones A través de las redes sociales Que se debe hacer En este caso También debe Investigar El usuario Si es conveniente Participar Debe tener Debe tener Mucho cuidado Y no Debergar Sus datos Generales De ley Sino Primero Ver si Estas promociones Son internas Porque también En otras partes Del mundo Son este tipo De promociones Que son estafa Cuando ya los códigos Comienzan a salir Los códigos Antes del número De teléfono Tenga mucho cuidado No son números Nacionales Son gente Que se dedica A la estafa A nivel mundial Y usted puede Caer en una De esas trampas Por favor No facilitar Sus datos Generales Ni su número PIN De su tarjeta Ya sea de débito O de crédito Tengamos mucho cuidado En este caso ¿Qué deben de hacer Digamos Entonces Las personas Para evitar Digamos Caer A esto Y en el caso De la persona Que pues También fue víctima ¿Qué debe hacer En este caso? En caso De caer En estos delitos Denunciarlos Si es localmente Y Buscar Cómo Las autoridades Competentes En este caso La policía De delitos Económicos Darle un seguimiento Y ser castigada De esta persona Si es local Pero si es internacionalmente Está bastante difícil Y por favor Hacer caso omiso A aquellos números Que usted Considere Que no son nacionales Es importante Digamos Saber Identificar Cuando una publicidad Puede ser engañosa Realmente Si Porque Se da fácil La publicidad Engañosa Cuando usted dice Que hay una promoción Y cuando vos llegas Y te dicen Ya pasó la temporada Y tal vez no ha terminado La temporada Pero en la publicidad Usted grabó Con su teléfono inteligente La propaganda O la divulgación Que la empresa Local Hizo Hizo Dibusión De este producto En su momento Hay que tener mucho cuidado En este caso Digamos Bueno Usted me está hablando De local Pero en el caso Digamos Que usted Va en la calle Se encontró Ese comerciante Y le dice Te ofrezco Tanto por tal cosa Un X producto Digamos Ya sea En cosmético Cosas así Y tal vez No era el producto Que tal vez Pues como se pintaba No llenó Su expectativa En este caso ¿Cómo va a denunciar A esa persona? Tiene que revisar El producto Uno Identificar bien La cara O el rostro De la persona Y denunciarlo Ante las autoridades Competentes Bueno ¿Recomendaciones? Tengamos mucho cuidado Con las promociones Con la rifa Tengamos mucho cuidado Con lo que compramos Fijarse que Nuestros aparatos Electrodomésticos A la madre No le llevemos Un dolor de cabeza Llevémosle Aparatos Inverte Para que cuidemos El consumo energético Y el medio ambiente Bueno ¿Dónde lo pueden localizar? Estamos ubicados Donde fue La fábrica Rolter Ocho cuadras Al agua Una y media abajo En el barrio De Mutila Lugo Y se puede contactar A los siguientes números 86807551 Y al 88397768 Estamos siempre A las órdenes De lunes a viernes Y los sábados Previa cita Bueno Muchísimas gracias Nosotros nuevamente Nos vamos a una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv 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 ¡Gracias!